3, 2, 1, tiempo Piren que me mate y yo lo voy a realizar ¿Qué estás contando? Si encima yo te voy a matar Ayer ganaste al maño, eso es una realidad Pero hoy te gana el niño de verdad El niño de verdad, por favor Llamamos al país de nunca jamás En el campo es más feo, en esto no lo creo Sabes que esto no es tu puto recreo Eso coge lo que me hagas la tonta Llamas al país de nunca jamás Porque tú eres Pocahontas Atento loco que no me va a encontrar En pasar esta ronda No se van a forzar en pasar la ronda Pero yo le suelto el veneno de la anaconda Viene de frente, no se me escondan Soy el mejor del mundo Hoy la horta Sabes que esto ya me encanta Porque mi vida es diversos hasta mismo me encantan Es verdad, esta tía es Pocahontas Porque al parecer tu mejor amigo es una planta ¡Déselo! De aquí no te digo gay Pero creo que estás aquí muy pegado en dislay ¿Cómo mezclas Pocahontas con Peter Pan? Pero creo que este de aquí no siquiera es Pocahontas con Peter Pan? Creo que siempre con nosotros te quedas tú atrás Como coño te empiezas a enfrentar A élite y el incidente siempre van a ganar Sí, siempre van a ganar Pero sabes que lo digo que mi estilo sí que ya se crece Dices que tienen delay en el freestyle Lo que pasa es que en tu cerebro hay 30 FPS En realidad eres un macarra Sabes que nosotros rapeando sacamos la garra Venimos hermano, siempre de cara Lo siento hermano, tengo la barrilla afilada Esto me parece oportuno Niño, que tú eres uno, yo soy ninguno No me hayan avisado que será el jack flyer para hacerme dos bolillos Último Ah, no, perdón, perdón ¡Vale, vale, vale! En 3, 2, 1, tiempo Ya ha quedado claro que le hemos ganado Estos burdos niños son unos retrasados Ya dieron cuenta que nosotros hemos mejorado Venimos de otro continente, estamos ya pasados ¡Bien! 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 ¿Quiénes son los jueces? ¡A cotorras de fuego! ¡Distumos! ¿Cómo llamáis el jueces? ¿Cómo llamáis el jueces? Opetín Opetín y las cotorras Opetín y las cotorras Opetín y las cotorras A mi derecha, Opetín A mi izquierda, las cotorras de fuego ¡Au! ¡Au! En Free 2, 1 ¡Pasa Opetín y luego las cotorras de fuego! ¡Bien! ¡Bien!